Hola amigos en el mundo entero, bienvenidos nuevamente a Cuisine TV, un programa especial de la verdadera gastronomía. Hoy, toma papel y lápiz o si no copia nuestra receta que vamos a tener igual acá. ¿Cuáles son los ingredientes para ello? Hoy vamos a hacer un encocado de camarón. Un encocado, la receta, la salsa es la misma, solo posteriormente con motivo especial. Si quieres usar pescado, una variedad como parvo, lenguado, como mero o robaro, utiliza. Quieres entero, quieres con espinas, pero es preferible unos filetes. Pero hoy nosotros vamos a usar unos camarones, ¿no es cierto? Unos camarones. Cuando vayas al mercado, también un tip muy especial. Compran los camarones y compran por U. ¿Qué significa la U o la marca U o la sigla U? Las unidades, cuánto pesan por un kilo. Usualmente, uno recomendable, hay uno que tenga 33 en U, 35 en U y un 37 en U. Ya es, diríamos que ya no aconsejable porque son muy, realmente demasiado pequeños. ¿Qué necesito para el encocado? Pues nosotros tenemos acá coco seco, ¿no es cierto? No, no vamos a hacer tanto lío, no te hagas lío, no te preocupes. Si no, pasen la vida que necesitas un coco, que le traes al coquero, que tienes que ir a bajarte un coco, y un maduro, que tierno. No, simple. Solo lo vamos a utilizar nosotros, coco seco, el que se utiliza para repostería, pero siempre ten precaución que no tenga azúcar, nada más. Vamos a usar nosotros crema de leche, ¿no es cierto? Crema de leche normal. Y dentro de los ingredientes, pues básicos para el encocado, ajo, cebolla colorada o cebolla paiteña. Tenemos igual acá incluso ají, pero hoy no voy a usar el ají, no lo voy a pelar el ají. Un tip especial. O sea, si tú le rompes al ají, se va a hacer picante. Solo lo vamos a sacar el gusto o el aroma. Necesitamos además de eso, tengo acá ya cortado pimiento rojo, pimiento verde. Cuando tú hagas un encocado u otra receta, ¿qué es lo más importante? Los ingredientes complementarios no me pueden retirar el sabor. Aquí necesito hacer un encocado. No voy a hacer que el pimiento rojo o el pimiento verde me quite ese protagonismo y para ello solo es un poquito una porción mínima la que vamos a utilizar. Aquí estamos hablando de una cucharadita de pimiento rojo y una cucharadita de pimiento verde. Tengo acá dos cucharadas, más o menos dos, tres cucharadas de cebolla colorada o cebolla paiteña. Posteriormente voy a usar yo un diente de ajo y también voy a usar un tomate riñón. Mira, tenemos un tomate pequeñito, redondito, bonito y para complementar pues vamos a utilizar nuestras famosas hierbitas o conocido como cilantro. Y obviamente para rectificar necesito sal y comida. Otro tipo especial, puedes usar aquí no manteca de cerdo, pero sí aceite vegetal o aceite animal y yo le voy a poner una pintita de achiote, pasta de achiote para darle un toque especial, un toque fabuloso. Pero ¿por dónde vamos a arrancar? Así que manos a la obra que arrancamos. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a obtener la esencia del coco. Pero aquí no vas a sacar que la primera leche, que la segunda leche, que la tercera leche. Ve, simple. Solo mira, pon el coco en la olla. Mira acá, tenemos el coco. Sí se alcanza a mirar, ¿cierto? Ya, vamos a poner en la estufa de más adelante. Pongamos un poquito acá. Sí, exacto estos elementos. Mire, acá tenemos, mire, ese coco espectacular. Sí, sí se mira. Mire, coco seco, coco seco de repostería, pero sí azúcar. Le vamos a incorporar, mira, crema de leche. Yo tengo acá un cuarto, es decir, 250 centímetros cúbicos de crema de leche. Sí, simple, fácil y sencillo. Esto voy a utilizar, voy a ayudarme con un poquito de agua para poder retirar, para ocupar en su totalidad, llamémosle así, ¿cierto? Toda la crema del recipiente. Mira. Y fin de la película. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a encender el fuego. Siempre fuego moderado. Bueno, aquí en la cocina es un término medio. Sí, si me ayudan con una espatulita de madera, por favor, para poder mezclar. Y posteriormente, pues, solo requerimos que entre en ebullición. En ebullición diríamos cuatro o cinco minutos, no máximo. Gracias. Y aquí, mire, y vamos a tener nosotros ya, es decir, el aroma de coco, el perfume de coco, la leche de coco, la crema de coco, como tú la quieras nominar. Y no hemos estado, como yo he visto, ¿no es cierto? Igual acá también tras cámaras dicen, ¿qué es lo que sucede? Que traen un coco viejo, que traen un coco tierno, que le dan contra el piso, que se rompe, no se rompe el coco, se rompe la baldosa, que le dan contra la espalda, que le dan con la cabeza. A la final, todo es un lío. Y quieren, dicen que aprovechar el agua de coco y resulta que se rompe el coco y se fue todo el agua. O sea, nunca cogieron el agua de coco. Sí, acá no, no es, es muy simple el desarrollar. Sí, por eso es importante que tú nos veas siempre en CuisinTV, nuestro canal, el canal para ti, llámeme el favorito de la gastronomía. Mientras tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hasta que entre en ebullición, voy a machacar un diente de ajo, ¿cierto? Siempre es importante tener estos elementos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solo voy a presionar. Para eso es la hoja de nuestro cuchillo, como tú puedes apreciar. Este es un cuchillo de golpe. Sí, estamos de acuerdo. Muchas personas a veces no saben cuánto mide un cuchillo de golpe, como un tip especial, ¿cierto? Este es un cuchillo de golpe, un cuchillo para profesionales. El cuchillo de golpe mide apenas 39.5 centímetros. Este es un cuchillo profesional, tiene un mango ergonómico, la hoja dispuesta en las medidas apropiadas. Y está dividido el cuchillo igual. En esta parte, si lo puedes mirar, es el pie. Tenemos acá la punta. Todo el largo se llama filo. Tenemos un canto o espalda que no corta, que es parte plana. Y obviamente, la hoja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar hoy? Vamos a usar el talón para nosotros hacer el corte, ¿cierto? Vamos a hacer un corte minúsculo. Nosotros le llamamos en la gastronomía batalla. Sí, no vamos a hacerle puré. Y también hay mucha gente que le coge y le licúa. Pues yo sé decir, o sea, eso es de vagos, ¿no es cierto? Y además, el ajo pues se hace también un poquito oscuro. Miren, de esta forma aquí, facilito. Sí, lo estamos solo dándole un toquecito especial. Mientras tanto, no nos descuidemos de la cocina. Miren, un consejo especial o muy práctico, usualmente con el ajo. El ajo solo se repica, se corta, se lamina y en la gastronomía nosotros le llamamos este al corte batalla. Y los vagos, ¿qué es lo que hacen? Poner a la licuadora. Simple, o sea, hay mucha diferencia en él. A mi gusto, ¿no es cierto? De la proporción adecuada, del tamaño que yo requiero. Le voy a mezclar junto con la cebolla colorada y de paso voy a revisar un poquito cómo va. Miren, wow, ese aroma de... no tienen ni idea. Miren, y aquí yo tengo ya, diríamos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ya encuentro aquí? El jugo de coco, la leche de coco y obviamente el sabor a coco. Simple para ustedes, claro. Así como no voy a hacer una receta, desde luego. Muy fácil y muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a nosotros ya, le decía que debe tener precaución de que no se riegue. Necesitamos cuatro o cinco minutos más y usted tiene ya, miren, la leche de coco. Hoy sí, manos a la obra. Fácil, sencillo, rápido. En un abrir y cerrar de ojos vamos a hacer nuestra receta espectacular. Se está calentando nuestro recipiente. Decía que nosotros le llamamos cocina caliente. ¿Por qué? Porque el recipiente primero parte de caliente. No puedo incorporar yo los géneros o los elementos antes de que esté caliente. Por eso, en la hotelería nosotros le decimos que es, por eso, nuestra área, nuestra sección o nuestro departamento conocido como la cocina caliente. Vamos a continuar con nuestra receta, pues ya podemos ver nuestro sartén está caliente. Vamos a poner un poquito de pasta o aceite de achiote, juntamente con un chorrito de aceite para nosotros darle un poquito de soltura a nuestra receta. Le estamos incorporando igual acá. Mientras tanto, pues vamos a añadir nosotros acá, justamente como es una receta nuestra, típica, tenemos ajo y cebolla paiteña. Miren, ¡guau! De esta forma, pues, el aroma y los sabores se impregna. Decía aquí, voy a incorporar un ají entero. De esa manera, ¿qué es lo que voy a conseguir? Solo el perfume. No está abierto, no está pinchado, llamémosle así, ¿cierto? Ni tiene una rotura, porque caso contrario, va a hacerse muy picante, llamémosle así. Bajémosle un poquito el fuego. También le vamos a añadir nosotros igual acá, el pimiento rojo, el pimiento verde. Miren, mientras se va rehogando, cristalizando. Miren, es una receta muy fácil, una receta muy sencilla. También junto a todo ello, le vamos a incorporar acá el tomate. Yo tengo acá un tomate, un tomate riñón. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a partir en la mitad, ¿cierto? Y de esa manera solo le voy a sacar una partecita importante, que es la cáscara. La cáscara la voy a cortar en cuadritos y solo es un toquecito especial, porque si le ponemos en exceso, vamos a correr el riesgo de que sea muy ácido o muy amargo. Ahí tenemos nosotros, le incorporamos el tomate. Miren, solo es un toquecito especial, miren. Tenemos ya listo, miren. Ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde. Y junto a todo esto, ¿qué le voy a hacer? Tengo un tamiz, ¿no es cierto? Un colador metálico y voy a tamizar mi aroma de coco o mi leche de coco. Sí, miren. Facilito, simple, sencillo, espectacular. Como no vas a hacer tú una receta tan deliciosa, tan exquisita, lo vamos a poner eso por allí, así todo le pegamos una limpiadita a la cocina y vamos a menear un poquito, vamos a mezclar. Mira, mientras entra en ebullición y allí le vamos a incorporar nosotros, mira, nuestros camarones. Hoy tenemos comensales, creo que similar, tú los tienes en casa. Lo puedes hacer para tus amigos, para la familia, para un restaurante, para una fiesta, en el momento que tú quieras disfrutar. Y para ello, pues, utiliza, ¿no es cierto? Como decía, unos camarones grandes, es recomendable. Pero si no tienes camarones, usa cualquier marisco porque se puede desarrollar un calamar en cocado, podemos hacer un pulpo en cocado, podemos hacer un centollo en cocado. Sí. Vamos a retirar un poquito aquí nuestras cosas de la mesa, nos vamos organizando, nos vamos limpiando, sí. Y mientras tanto, pues, vamos mirando cómo va este desarrollo. Justo con todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Limpiemos nuestro cuchillo y voy a utilizar. Un poquito de nosotros les llamamos aquí. Muchas personas le conocen más como hierbita. A mí también me ha sorprendido, pues, en este lugar de nuestro país, cuando normalmente para nosotros el género, este género en especial, se llama cilantro. O sea, es un cilantro, no es una hierbita. Pero si tú vas al mercado y pides cilantro, la gente no conoce. Pero tú le pides una hierbita, eso pasa solo en mi país, ¿cierto? En cambio, tú le pides una hierbita, dice, ah, esto así. Yo también digo, me quedo loco cuando pregunta, cuando la gente lo identifica de esa manera. Es que vamos a poner ahí el cilantro y le vamos a hacer un solo corte, porque esto no se repica, sino se hace verde, no es cierto, bota el pigmento. Lo que necesitamos solamente es su aroma. Sí, y para ello, pues, miren, tenemos ya listo. Vamos a poner una porción de cilantro igual acá. ¡Wow! También le vamos a rectificar, siempre se rectifica al final. Vamos a ponerle nosotros sal. Y una porcioncita, una pizquita de comida. Como es cocina ecuatoriana, no es cierto, la cocina internacional, pues, tiene cada país tiene sus elementos. Sumámosle un poquito más del fuego para que entre en posición. Justamente. Miren, y el camarón solamente requiere alrededor de entre 45 segundos a un minuto como máximo de cocción, porque caso contrario se hace como chique. Nosotros decimos vulgarmente en la cocina, está hecho caucho. ¿Qué significa ello? Que está muy cocido. Y para ello, siempre sugerencia también, yo les he de decir igual, incluso a los estudiantes. Yo solo con mirar, sé que está bueno y que está malo. No necesito probar, porque ya solo el ver hace que pueda yo tener una diferencia totalmente distinta. Limpiemos nuestra mesa. Vamos a dejar igual por acá. Si me ayudas igual con un platito, por favor, para hacer la presentación. Sí pienso que sí. Es mucho mejor porque está, miren, y podemos, le puedo ir sacando un camaroncito para que lo puedan mirar. Wow, ya se puede mirar. Aquí hasta coloradito, rojito, como solemos decir, porque incluso muchas personas cuando van a la playa, encuentran, no es cierto, van y no se ponen un bronceador, no es cierto, acá como el amigo que es blanquito, y resulta que va a la playa y sale un solazo y más tarde está como un camaroncito, le decimos, ¿no es cierto?, bien rojito. Entonces, nosotros, nuestra receta está lista para servir y vamos a ayudarnos nosotros igual. Solo nos vamos a ayudar con un poquito de este lado, sí. Le vamos a poner una porcióncita de arroz, no es cierto, pero lo vamos a esparcir en el plato, de esta forma para darle un gusto especial, diferente, para que pueda marcar una tendencia totalmente distinto, pero si usted le quiere dar forma, le quiere dar un modelo a su gusto, un platillo también que le llame la atención, pues bienvenido sea. Se utilizan muchas formas hoy de presentación, pero nosotros vamos a quedarnos con esta muy fácil y muy sencilla. Y para ello, pues, apago la cocina y lo único que voy a hacer es, ¿no es cierto?, de una forma ya más galante, ir haciendo mi montaje. Entonces, todo difiere o todo crea visualmente como nosotros queremos darle esta elegancia a nuestros comensales o a nuestro cliente que tenga también una porción apropiada o adecuada, y haciendo que de esa manera, pues, podamos encontrar nosotros, diríamos, la sazón o el gusto o el cariño que le brindamos a nuestros comensales, sí. Pienso que por allí está más que suficiente. Le vamos a poner un hito más acá encima para que pueda tener un poquito de imagen, ¿cierto? Nada del otro mundo. Y le vamos a llegar, regar nosotros, mira, abundante salsa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sí, simple y sencillo. Tenemos igual de esta manera, algo muy facilito de desarrollar, ¿sí? Y si gusta, acompañe, pues, como solemos hacer en mi país, con patacones, con papa, en lugar de arroz con pasta, como usted guste. Y lo único que voy a hacer es aquí, ponerle un poquito, un tomatito así para que le dé brillo simplemente. Y hemos concluido nuestra receta, miren, tenemos un encocado de camarón Made in Ecuador. Fácil, sencillo, así es que conmigo nos vemos en otro momento con nuestra receta espectacular en Cuisine TV, tu canal de gastronomía.